Yo soy tu amigo barameño Rubén Plates La ex señorita no ha decidido qué hacer En su clase de geografía La maestra habla de Turquía mientras que la susoduchía Solo piensa en su desdicha y en su dilema ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir Seguro se va a morir cuando los padres se enteren Y aunque él otra solución prefiere No llegue esa decisión porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisionen Cátate Cada día Tú verás Alguien pierde a brindar a Ave María O de campo Decisionen Todo muestra Salgan y hagan sus apuestas Y un babalía El señor De la casa de alquiler A pesar de que ella tiene mujer Más sin vergüenza Ha decidido tener Una aventura A los Casanova Y le ha propuesto a una vecina que es casa Bajo solteras De la manera más vulgar y descarada Que cuando su marido Al trabajo se haya ido Lo llame para el ser su enamorado La señora que no es bomba Se lo cuenta a su marido Y el bravo decide Y el bravo decide Cómo no Invitar al atrevido Y ella lo cita Cual lo ha cortado Y el vecino sale todo perfumado Con ropa limpia Que su esposa le ha planchado Y trae una flor Que se encontró en el embedero Y a los love story Y dentro de casa de la vecina Está el manito Indeciso sobre el no De estar primero Con un baje de béisbol Del extranjero De eso es lo que dice Ni Tony Khan E hizo en el tíndere Ring, ring Y no en el gran combo De ellos hoy Comienza la segunda Del noveno Decisiones Cada día Tú verás Alguien pierde Alguien canada A ver María Decisiones Pensando a la ronda Salgarían sus apuestas Y un badanía El borracho Está convencido Que a él El alcohol No le afecta Los sentidos Por el contrario Que su reflejo Son salud José José No tiene mucho más claro Y tiene más control Por eso Hunde el pie En el acelerador Sube el volumen De la radio Para sentirse Mejor bien Che Y cuando la luz Cambia amarilla Las ruedas Del carro chillan Y el tipo Se crea un jenico Decide la luz Hacerse bajo No moverse Y no ve el troca Aparecerse En la oscuridad Vino el choque Y la pregunta ¿Qué pasó? Para la eternidad Nos vemos a Decisiones Cada día Alguien viene Alguien gana A ver María Decisiones Todo cuesta Versínate Y salgarían Susa Cuesta ciudadanía ¡Ah!